Las locas exigencias que Tecatito le puso a Rayados para volver a México Todos queríamos ver a Tecatito de vuelta en la Liga MX Y si no, pues por lo menos los aficionados de Rayados Viene de vuelta, pero para llegar Tecatito fue claro y puso unas condiciones La verdad, algo manchadas y serias La verdad si lo queríamos de vuelta Pero ahora conocemos las exigencias Pero el Tecatito no dio su brazo a torcer Pero al final Rayados le cumplió estas exigencias para volverlo a ver en la Liga MX Trato preferencial Esto es algo muy obvio y que entendemos Tecatito Corona ya tiene un nombre en el fútbol Fue figura en Portugal y eso nadie lo va a negar En Países Bajos y Holanda enseñó sus quiebres y regates Por eso se entiende que haya pedido algunas comodidades extra Estas incluirían una camioneta de su servicio para traslados Dicen que además, pues pedía que se le dejara entrenar a su propio ritmo Algunas preferencias dentro del club O sea, tener un estatus de estrella muy marcado Así que pues quería casi casi tener chofer y poder moverlo a los entrenamientos y regresar a casa Que hablando de casa Casa segura Para volver quería una casa segura en buena zona Un lugar para vivir tranquilo Completamente seguro para él y su familia Que estuviera en una zona nice Y aunque no se especificó si la renta correría por su cuenta Se habló que pedía que Rayados le pusiera casa y se la pagara Esto en lo que encontraba su propio lugar que le convenciera para tener casa propia Seguridad Claro que esta, pues es muy importante Suena feo, pero algunos se la piensan en volver por temas de seguridad Por eso entendemos que las peticiones vinieran, pues bueno, en seguridad para él y su familia Todo para garantizar una vida sin problemas Para enfocarse yendo en jugar fútbol Esta dicen que fue de seguridad para su familia O sea, no quería el guardaespaldas estilo Messi para él Pero sí que su familia pudiera vivir completamente en paz Y lo entendemos Imagen del club Tecatito quería volver como estrella Como lo que es Pero sabía que Canales tenía un lugar como gran figura Y Tecatito quería estar ahí A la par del español Dicen que habría pedido ser imagen del equipo Estar ahí como estelar Y que no le robara tanto protagonismo Canales Perdón total por el pasado En su momento muchos se molestaron por cómo se fue Casi casi hacía la fuerza para cumplir su sueño europeo No faltó quien le dijo traidor O que se fue por la mala Por la puerta de atrás Por eso Corona quería que el pasado se quedara ya En el pasado Que no le sacaran el tema de cómo se fue O que hubiera rencores Un nuevo comienzo en el club que lo vio nacer Brillar con todo y libre en el club de sus amores Sueldazo Aquí medio se puso exigente la cosa Su agente y él fueron claros Quería ganar el doble de sueldo de lo que cobraba en Sevilla 1.5 millones de euros es el estimado que ganaba Por lo que quería 3 millones de euros Que son casi 4 millones de dólares Una cifra elevadísima que Monterrey No estaba muy seguro de querer pagar Además hizo mucho ruido que quisiera duplicar su sueldo Para volver a la Liga MX No les hizo mucha gracia que se pusiera así de exigente Ser el mejor pagado Esta no está al 100% confirmada Pero dicen, dicen Que vio lo que iba a ganar Canales Y mientras estaba negociando que le duplicaran el sueldo Fue que a él le pagaran lo mismo Así que esto hubiera llevado a una negociación más extrema En la que ya el sueldo hubiera subido aún más Para acercarlo a los pocos más de 6 millones de dólares Que cobra el español Jugar todos los minutos Al final está la más sencilla Quería ser protagonista en el equipo Definitivamente no se le hubiera complicado al Tano Cumplirle esta exigencia Y estando en buena forma física No habría existido impedimento Para que jugara todos los minutos ¡Suscríbete al Tano! ¡Suscríbete al Tano! ¡Suscríbete al Tano!